¡Bien! ¡Nada te falte! Estoy muy bien ¿Y tú? ¡También! Yo pienso en ti A cada instante Ten más valor, hazlo por mí Pues cada vez que te oigo hablar así Me parte ¿Y cuándo vienes? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Y cuándo vas a venir para quedarte? Pintiendo te respondo cualquier tarde Y el corazón me sangra al escucharte ¿Y cuándo vas a venir para quedarte? ¿Y cuándo vas a venir para quedarte? Y aunque me estoy muriendo por besarte Hijo de mi alma Solo Dios lo sabe ¿Bueno? Hola, ¿qué tal? ¡Papi! ¿Cómo te va? ¡Bien! Me da alegría escucharte Yo sigo igual Luchando aquí Para que al fin Por siempre Pueda acompañarte Cuídate bien Hey Cuida a mamá Y al pequeñín Que tanto sueño Que en mi lugar lo ocupas tú Que ya no sé quién de los dos es más Pequeño Y cuándo viene ¿Y cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Pidiendo te respondo cualquier tarde Y el corazón me sangra al escucharte ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Y aunque me estoy muriendo por besarte Hijo de mi alma Solo Dios lo sabe ¡Suscríbete al canal!